Ricardo Monreal, estamos en el otro frente también, Ricardo Monreal aspirante a la candidatura presidencial de Morena, admite que la unidad al interior del partido del poder podría estar en riesgo de no cuidarla ante el procesamiento técnico de las encuestas para elegir al coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación. Dice que el reto mayor no son los 65 días que llevan recorriendo todos los caminos de México, sino los cinco días que falta. Y por ello, Ricardo Monreal exhorta a las otras corcholatas a poner por delante el interés general del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Lo hace de esta manera, él adelanta su colaboración con nosotros, él es parte de este equipo también, además de ser corcholata. Adelante, Ricardo, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido a Quema Ropa, venga. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. El próximo 27 de agosto, los aspirantes a la coordinación nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación concluiremos nuestros recorridos por el país. Vendrá la hora de evaluar este ejercicio de participación política, tanto del lado de la izquierda, como también del bloque opositor conservador, que también está haciendo lo propio. Por lo pronto, quisiera enunciar los retos inmediatos que tiene el movimiento de Morena para salir fortalecido de esta experiencia, la unidad interna. Es quizá el bien político superior por mantener y preservar. Suena a perogrullo, pero si el movimiento no conserva esa condición elemental, saldrá a una carrera de 100 metros planos con el tobillo luxado. Bueno, veamos lo que va a pasar. Vienen otros momentos del conflicto. Cooperación que debemos transitar con asertividad. Por ejemplo, el número de cuestionarios efectivos por aplicar y la selección de las muestras. Es decir, en qué secciones electorales se va a practicar. Hasta el momento de la convocatoria no dice nada sobre la posibilidad de un empate. ¿Y qué hacer en caso de que se presente? Pero la probabilidad del empate es alta y siempre la hemos vivido de manera traumática, tanto en la elección constitucional del 2006 como en la elección interna de la actual dirigencia nacional del movimiento y atrás en las elecciones de las dirigencias internas del PRD. Estadísticamente hay forma de alejar el empate incrementando el número de personas encuestadas y ampliando el nivel de confianza de la encuesta de 95 al 99 por ciento, pero esto aumentará sustancialmente el costo y las dimensiones de la muestra. Si hubiera empate técnico se repondrá necesariamente el ejercicio con sólo quizás las dos o tres o cuatro opciones punteras o se declarará que uno ganó dentro del margen de error, me pregunto. El otro punto por evitar es la manipulación o la contaminación de la muestra seleccionada, que es un ejercicio loable de transparencia, pero al darse a conocer antes cada una de las secciones electorales, los jugadores podrán influir de manera ilegal, indebida, en las secciones electorales decididas. Esto será muy delicado porque el 27 por la noche estará, Pepe, conocido el universo de donde van a levantarse las encuestas y es muy tentativo para los jugadores entrar ahí a esas secciones. Es más fácil tocar puertas, push-pull, ejercicios demoscópicos, incluso mensajes SMS o disparos masivos de watts obligadas por barrio. Esa es nuestra preocupación y esos son los grandes problemas que entraremos ahora en esta semana, que es clave para definir estas cuestiones. Pepe, soy Ricardo Monreal y te saludo con respeto a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Gracias, gracias por este comentario. Siempre bienvenido, interesantísimo.